Casa Ema Constitución. Espacio de encuentro y participación para todas las mujeres. Somos un equipo multidisciplinario dispuesto a acompañarte en el área social, legal, psicológica y de emprendimiento. Encuéntranos en Calle Portales, 195, de 8.30 horas a 17.30 horas. Búscanos en nuestras redes sociales como Casa Ema Constitución. Espacio de mujeres mauchas en autonomía. ¡Gracias!